La marcha que se dirige a la sede de gobierno seguirá su curso. Se prevé que el arribo sea este lunes. Mientras tanto, algunas organizaciones sociales se mantienen alertas entre la amenaza y el diálogo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Llegamos a viernes y, bueno, las noticias... A ver, vamos a ver qué le parecen, Denise. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con nuestra unidad móvil, nuestro compañero Walter Osio, que se encuentra en esta movilización que ya llegó hasta la localidad de Ayoayo. ¿Cuál es la actualización, Walter? Bueno, la actualización a esta hora de la noche, Denise, es que los marchistas como tal están ya pernoctando en el coliseo que ustedes pueden apreciar, a mi mano izquierda, el nuevo coliseo de la población de Ayoayo, como se determina. A esta jornada han llegado aproximadamente a las 2 de la tarde hasta la población de Ayoayo, de esta manera, consumando su cuarto día de marcha, en este sentido, con rumbo a la sede de gobierno. Lo que se ha podido conocer es que mañana a las 6 de la mañana tomará nuevamente rumbo, en este caso, hasta la población de Calamarca. Posteriormente, acá a Calamarca estarían avanzando en un día siguiente hasta La Pacheta, para así poder cumplir con su llegada a sede de gobierno con paso previo por El Alto, el lunes 23 de septiembre. Estamos a la vez también por la carretera, justamente la plataforma que ellos ocupan. Esta es la carretera, carril de ida hacia la ciudad de La Paz y El Alto, si usted quiere entenderlo de esta manera, que es la que ellos ocupan en su paso, justamente, que ha comenzado el pasado día martes desde la población de Caracollo. En esta jornada, básicamente, ya han consumado los 100 kilómetros de recorrido, tomando en cuenta que desde Patacamaya hasta Ayoayo, y con una bendición previa, han caminado casi 18 kilómetros. Perfecto, Walter, muchas gracias por la información. Entonces, ya la gente se encuentra durmiendo en este lugar, instalaciones, sabemos que las temperaturas también son bajas en estas regiones, pero, bueno, estaremos al tanto de toda esta información desde Ayoayo. Vamos a conocer, a ver detalles de cómo se ha realizado esta marcha el día de hoy, desde que partieron de Patacamaya hacia Ayoayo. ¡Pueblo, se escucha! ¡Una y la lucha! No tenemos miedo, estamos con las bases, estamos con el pueblo. Si quieren mandarnos a aprender, por lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional, que venga a solucionar los problemas y todos los propietarios que nosotros le hemos entregado, que venga y solucione aquí, a cara al pueblo. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! Nos encontramos en la plaza principal de la localidad de Ayoayo. De esta manera, ha llegado justamente a su punto de culminación la cuarta etapa de la marcha encabezada por Evo Morales Aima, quien se encuentra justamente en el atrio de la iglesia que ustedes pueden apreciar. A partir de acá, un acto de recepción y posterior desconcentración para que los marchistas como tal vayan a descansar al coliseo que se les ha asignado. Estamos esperando su voluntad, su decisión. El gobierno nunca, nunca, atendió la demanda del pueblo boliviano. Esta marcha va a llegar a la ciudad de La Paz. Como lo hemos dicho, ahora quiero anunciar, en este momento, la marcha va a entrar de los cuatro puntos cardinales a la ciudad de La Paz. Hoy estuvieron esperando a Evo Morales en el Ministerio de Educación, quien es, por supuesto, el presidente, acompañado de cuatro ministros y también un viceministro. Aguardaron la llegada del líder del MAS para comenzar el diálogo. Sin embargo, no se ha presentado y ustedes han visto lo que ha pasado esta tarde porque se han viralizado las imágenes de aquel personero de gobierno que llevó la carta, la invitación en una carta para entregársela personalmente a don Evo Morales, pero fue recibido de mala manera. Eso ha ocurrido esta tarde en AyoAyo. La ministra de la Presidencia ha invitado nuevamente al expresidente y jefe del MAS para que puedan dialogar y atender así su pliego de demandas. Diálogo abierto con agenda abierta, pero no se realizó. Bueno, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha criticado la manera en la que han llevado justamente esta solicitud, la invitación para el diálogo por parte del gobierno. Si quería hacer, llegaba la carta. Mediante el defensor del pueblo, algún asambleísta que tenemos, mirando Andrónico, de Aurora Rosa, diputada, diputada, llegaba la carta. Meterse en la marcha, quiere leer la carta, yo no estaba ahí. La gente reaccionó y se escapó. No llegué la carta. Mañana salimos acá, pero no estábamos en Patacamaya, pasó la mañana chica. Y tenemos reuniones, la planificación. Felizmente estamos acá con varios compañeros que tienen mucha experiencia, vienen las bases, y el MAS va a llegar a La Paz. Se ven literales. Ya hay planes, no es ninguna novedad. La primera es el ingreso a la ciudad de los cuatro puntos cardenales. Una vez más van a ver ustedes estas imágenes, porque después de que llegó la marcha a Ayuayo, estaba llegando este personero del Ministerio de la Presidencia. Llegó hasta Ayuayo para extender la invitación al diálogo, lo que no ha sido aceptado, como ustedes pueden ver, por afines a Evo Morales. Este ha sido el momento en el que... Escuchen, por favor. Él intentaba que le entiendan que tenía que entregar dicha carta, pero pues quienes estaban ahí no aceptaron. Posteriormente a ello el funcionario público ha sido increpado, no solamente increpado. Estaban ahí los medios de comunicación y han retratado absolutamente todo. El funcionario elevó la voz para anunciar su objetivo, pero ha sido en vano, fue silenciado con la molestia de los presentes que lo han prácticamente maltratado, como ustedes pueden ver. Mis seguidores y afines a Evo Morales señalan que este diálogo debería ser en un punto intermedio. Además, ellos garantizan la seguridad de Luis Sars. Han venido a querer entregar una invitación, una invitación que se debería hacer de manera personal. Yo les digo a todo el pueblo boliviano, lo que están haciendo es provocar, provocar aquí al pueblo que está... por el actuar del gobierno nacional. Yo les digo, si el gobierno quiere dialogar, que venga donde los marquistas, aquí, porque aquí nosotros le vamos a dar las garantías correspondientes, las garantías correspondientes a nuestro comandante. Y no así le vamos a mandar a la boca del lobo para que se entregue como carne de cañón. No, que venga el gobierno y dialogue con nosotros. Muy bien, cambiamos. Nos vamos a Santa Cruz porque en este momento está siendo inaugurada la feria en Santa Cruz, la Expo Cruz. Veamos, por favor. ...económico que genera la feria más importante del año definitivamente. Así que en minutos nada más nosotros volvemos con la feria de exposición, pero más bien vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir para no cortar. Ahí está. Ahí están entonces las autoridades, empresarios... Los principales líderes, ¿no? Exactamente. Del empresariado cruceño. Van a hacer en este momento el corte de cinta. Recordemos que es el discurso también de la inauguración de la Expo Cruz en este año 2024, que a las 5 de la tarde, 5 en punto, Lorena abrió sus puertas. Ahí está. Escuchemos. Ahí. Con este acto simbólico se inaugura, obviamente, Expo Cruz 2024. Qué lindo, qué lindo, qué lindo comenzar este viernes de esta manera. Mire, está usted ahí con los principales líderes del empresariado cruceño y quienes hacen posible también esta muestra ferial, ¿no? Y vemos también ahí que esta muestra ferial, que es la vitrina también de Bolivia, al mundo, Lorena. Ahí vemos las banderas de los países que están participando también en esta feria tan importante para el país, que vienen diferentes personas, empresarios, de todo el mundo, ¿no? Para exponer, para ofertar, por supuesto, sus artículos. Y mire, ¿no? De esta manera la feria tan esperada, ¿no? Es un año que es complicado, ¿no? Con la crisis económica que está pasando Bolivia, pero aún así se ha decidido llevar adelante. Y Santa Cruz y Bolivia no se rinden ante la crisis, lo ha dicho el presidente de Expo Cruz en su discurso principal. Y bueno, vemos a estas autoridades precisamente, en realidad, a estos líderes del empresariado cruceño hablando precisamente acerca del tema. Bueno, cambiamos y vamos a hablar acerca de las últimas declaraciones de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien denunció actos vandálicos y agresiones al emisario que tenía el objetivo de entregar justamente esta carta para dialogar con el gobierno. Invitamos a Evo Morales a sostener un diálogo para evitar enfrentamiento, para evitar dolor, para evitar muerte. Pero hoy señaló que no había recibido ninguna convocatoria al diálogo y lo mismo indicaron sus voceros. Nosotros hoy enviamos una nota. Aquí está la nota dirigida a Evo Morales, invitándolo al diálogo porque la vida del pueblo boliviano es un bien sagrado que no puede arriesgarse bajo ningún argumento. Y aquí hemos estado, aquí hemos estado hasta esta hora, esperando que asista Evo Morales y lamentablemente una vez más ha dicho no al diálogo. si realmente le interesara la vida, la economía y la democracia en nuestro estado plurinacional, usted hubiese estado hoy aquí de cara al pueblo sentado para resolver los temas, para dialogar, para plantear ideas, para plantear demandas en una mesa de diálogo. Bueno, eso por el lado de Evo Morales y su marcha, pero por el lado de los ponchos rojos, la situación tiende a empeorar, porque quiero contarle que continúa la carretera a Copacabana bloqueada, pero anticipan que desde el lunes van a radicalizar sus medidas. Han anunciado bloqueos a la carretera hacia Oruro y también en la carretera hacia Los Yungas. Hemos tomado la decisión de la siguiente manera. Primero, hemos vuelto a ratificar, continuar con esta lucha sindical de paro general indefinido con bloqueos de camino en las carreteras. Asimismo, nosotros como autoridades hemos decidido a nivel departamental con las 20 provincias tomar las nuevas estrategias de lucha sindical a tomar los bloqueos de las carreteras más importantes que integra con Ciudad de la Paz y con los 20 provincias y con los 9 departamentos. Es decir, carretera a Desaguadero, carretera a Oruro y carretera a Caranavi. Y no representamos, no pertenecemos a ninguna fuerza política o partido político. Estamos ratificando luchar consecuentemente por nuestras demandas que habíamos planteado desde anteriores empleados. Por otro lado, vamos a hablar acerca de la movilización, la marcha y bloqueos también que se registran en Copacabana. Recordemos que son 20 provincias que están desarrollando también esta medida de presión desde el pasado lunes y eso está perjudicando con seguridad al turismo que se tiene en Copacabana. A raíz de estos bloqueos de caminos en el lugar turístico se vio fuertemente afectado como se puede observar en imágenes. Se encuentra vacío, las tiendas de diferentes artículos turísticos están cerrados, la iglesia se encuentra vacía y también el lago Titicaca. Asimismo, el sector hotelero está siendo perjudicado a causa del... ...que un avión de la línea aérea boliviana de aviación que cubría la ruta Santa Cruz-La Paz o La Paz-Santa Cruz para decirlo más correctamente, retornó al aeropuerto internacional de El Alto minutos después de haber despegado por un problema de despresurización de la cabina. Ustedes están viendo en las imágenes al empresario y político Samuel Doria Medina que fue uno de los pasajeros. A través de su cuenta en la plataforma X ha señalado que después de despegar la cabina se despresurizó y cayeron de inmediato las mascarillas de oxígeno con las que tuvieron que volver hasta la plataforma en el sistema de donde despegaron. Hay un comunicado, por favor, de Boliviana de Aviación, señor director. Ahí está. Para que revisemos, para que podamos revisar, por favor. Boliviana de Aviación informa que el día de hoy, viernes 20 de septiembre, en el vuelo OB-971 que cubría la ruta a La Paz-Santa Cruz, la aeronave presentó una alerta de falla en el sistema de presurización. Siguiendo estrictamente nuestras políticas de seguridad y resguardo de la integridad de nuestros pasajeros y tripulación, el comandante al mando tomó la decisión de retornar al aeropuerto internacional del alto para la correspondiente inspección y revisión técnica. A fin de continuar con el servicio, se ha desplazado una aeronave adicional desde Cochabamba. Afirmamos nuestro compromiso con la seguridad de todos nuestros pasajeros que siempre son nuestra prioridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un comunicado donde señala que la visita que se tenía prevista para llegar a nuestro país era suspendida. Una misión debía haber llegado compuesta por integrantes del organismo internacional y esta visita estaba programada para el 23 de septiembre. Contemplaba una reunión con los vocales del Tribunal Supremo Electoral que preparan una solicitud de medidas cautelares ante amenazas políticas. ¿Qué es lo que señala este comunicado? La visita de la CIDH a Bolivia programada originalmente para la próxima semana ha sido pospuesta por solicitud del Estado y se reprogramará en el futuro próximo. Señala este comunicado divulgado por la institución internacional. Para el lunes 23 la CIDH también había previsto la presentación del informe Cohesión Social el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia. Bueno, vamos a hablar Miriam acerca de estas imágenes de este hombre en realidad ustedes ven lo violento que es la fuerza que ha utilizado contra los animalitos. Está siendo buscado. Sí, pedimos mil disculpas porque las imágenes y la historia en sí pueden dañar su sensibilidad pero realmente los vecinos de esta zona donde este hombre ha actuado están realmente atemorizados. los vecinos salen a la calle para ver qué es lo que le pasa realmente dicen es un loco pero sin razón alguna venís va y se abalanza contra estos animales mil disculpas pero la verdad que son indignantes estas imágenes. Es lo que tiene las manos eso es lo que quisiera identificar qué tipo de herramienta está utilizando para poder lastimar a los animalitos de la calle que se encontraban en su camino en su paso en las aceras hay una persona que sale realmente ha visto esta agresión hemos visto una persona de chamara roja que también sale para poder proteger al animalito ahí este perrito de color negro no sabemos todavía cuál es la raza intenta defenderse pero obviamente no lo logra estamos en la zona Villa Bolívar municipal ve usted lo que exactamente sucedió en este lugar la verdad estoy muy dolida sigo dolida hasta este momento por lo que le ha pegado ese joven primeramente al perrito aquí a uno y al otro le ha pegado allá al frente podemos ver que uno de los animalitos justamente que quedó herido por este hombre está allá ahorita de cinco días el otro el primer perrito qué tiene el hombre parece un machete es un palo de fierro es un bat de béisbol es un es un tubo de fierro con la fuerza que les da es un tubo de fierro y aparte que se le ha perseguido dos jóvenes se ha ido hasta la oleoducto ahí está miren el perrito miren tal vez está herido por eso también se está lamiendo no le hemos hecho revisar a él porque se ha perdido desde ese día hasta hoy día recién ha aparecido este perrito tratamos de hablar con los vecinos justamente de este lugar muchos de ellos prefieren mantener en silencio sus declaraciones tras lo ocurrido en este lugar temen porque el hombre vuelve y cometa algún acto mucho peor que el que cometió con los canes ya le hemos visto pasar por la avenida Tihuanaco y ese transcurso ya le hemos visto pasar igual a dos pesitos más ha golpeado pero no le hemos podido grabar porque se ha dado la vuelta entonces ya se ha dado la vuelta y ya se ha entrado a su casa ya hemos ido a Pofoma y Pofoma no se ha dicho que no nos van a poder atender hasta que pasen los bloqueos porque todos los oficiales los investigadores están en los bloqueos Pofoma ya tiene conocimiento y ahí hay varios canes justamente en este sector ahí vemos uno que estaría herido y el otro que como ustedes pueden observar está caminando por este lugar en peligro al igual que el otro en el marco de la campaña Abre los ojos las comerciantes que se encuentran en la terminal de buses que pertenecen a una asociación de kioscos han sido capacitadas para prevenir y evitar el atrata y tráfico de personas nosotros ahorita estamos generando eso concientización en que cuiden a sus animalitos no lo dejen acá porque hay mucha gente que viene acá en la terminal y lo deja también sobre la trata de tráfico la trata de niños adolescentes y cuál y cuál la importancia de conocer qué requisitos por ejemplo se exigen para el viaje de los menores cómo prevenir casos de trata y tráfico o simplemente cómo evitar el maltrato animal son algunos de los temas que aborda el programa Abre los ojos por supuesto donde en la terminal de buses de La Paz y tenemos que contar con un documento que nos permita viajar con tranquilidad entre los posibles mecanismos de control que hay en el camino y me parece muy bien que acá en la terminal den esta información que es importante para el país tenemos que entender de que una persona que está viajando con un menor de edad sin documentos es un claro índice una bandera roja acerca de la trata y tráfico de niños y adolescentes ¿Qué es lo que primero debería de hacer las personas? Cuando ven así personas que estamos transmitiendo algún tipo de conocimiento primero escucharnos a veces hasta nos rechazan que nosotros podamos explicarles segundo que cuando nosotros o cuando cualquier persona les indica qué es lo que se puede hacer es llevarlo a cabo o sea ser parte de esto nosotros nos hemos convertido en parte de este proyecto estamos capacitadas podemos nosotros observar y denunciar ahora sin miedo porque también sabemos que hay varias entidades que están involucradas con estas cosas hablemos de nuestra campaña se nos quema el alma que usted puede ir viendo todos los días información actualizada y nosotros también le vamos mostrando diariamente para transparentar cuánto estamos reuniendo antes que nada por favor para comenzar nuestro cuere señores para compartirlo para que usted también haga uso de este cuere y pueda donar señores estamos con tanto problema por los incendios los incendios los incendios nuestros bomberos nuestros bomberos están cansados luchando contra viento y marea como se dice porque no se está pudiendo apagar las llamas cuánto hemos acumulado hasta el momento señores en la cuenta que está administrando Rotary Club Santa Cruz 209 mil 419 bolivianos con 96 centavos 209 mil 419 con 96 bolivianos muchas gracias a todos los bolivianos bolivianos y bolivianas que están haciendo posible que podamos aumentar este monto y queremos más queremos más porque hay mucha gente a la cual ayudar y también muchos animalitos a los cuales tratar de rehabilitarlos te saludo Paula también a ti Gerardo Miriam Gerardo como están buenas noches nos pone realmente muy contentos el apoyo que nos está dando toda la población boliviana para poder ayudar a nuestros bomberos a los comunarios a nuestros animalitos así que le decimos gracias de parte de la red bolivisión y tenemos más buenas noticias nos vamos a ir en vivo en este momento con Cristian Guzmán porque sigue sumando apoyo y ayuda de nuestra gran campaña Cristian Guzmán se encuentra en este momento con la jefa de marketing de Multicine así es realmente estamos muy contentos porque son varias las instituciones que se van sumando a esta campaña se nos quema el alma en este momento nos encontramos en Multicine porque este domingo va a haber una función benéfica en el cual a las 10 de la mañana cuando quieran ingresar van a obtener este este cuere donde ustedes van a poder hacer las donaciones y real y mostrando el comprobante es que van a poder ingresar a la sala de cine realmente son varias las instituciones vamos repitiéndolo que se van sumando en este caso Multicine como están amigos de Bolivisión así es ya lo habíamos anunciado anteriormente en la entrevista que tenemos semanalmente Multicine se une a la campaña se nos quema el alma para hacer un apoyo un granito de arena y convocar a todas las personas a todos los cinéfilos en que todavía el tema de los incendios está en un punto fuerte y es momento de ayudar y la ayuda es lo más sencilla y de todo corazón como tú mencionabas vamos a tener el cuere en el ingreso de la función de las 10 de la mañana que es la película Academia de Conejos que es para toda la familia y haciendo la donación en el cuere con la donación voluntaria que puede ser desde 2 bolivianos 5 bolivianos 50 lo que realmente la familia crea que va a aportar ingresan y pasan el momento justamente entre todos y de todo corazón se van a sentir muy contentos con el aporte que hacen ojo que esto no es solo en Santa Cruz sino en las 3 ciudades más grandes Santa Cruz Cochabamba y La Paz en realidad en Multicine estamos en las ciudades Santa Cruz La Paz y El Alto así que en los 3 complejos estamos ya listos los vamos a esperar todo el equipo de Multicine los va a recibir vamos a estar atentos a que puedan traer los donativos como les digo el aporte es totalmente involuntario para que todos puedan aportar de corazón todas las familias vengan a ver una película compartir entre todos y dejar el mensaje especialmente los más pequeños que entiendan que apoyar de corazón con esos detallitos va a significar mucho a los más afectados ahí lo tienen Santa Cruz La Paz y El Alto pero a ver vamos a hacer de cuenta que ya es domingo 22 de septiembre a las 10 de la mañana queremos ver esta película muy divertida creo que tenemos que hacer llegamos acá a Multicine abrimos nuestra cuenta bancaria que lo tenemos en el teléfono lo que tenemos que hacer es escanear este QR lo escaneamos damos el aporte voluntario y posteriormente podemos ingresar a la sala de cine previamente mostrando el comprobando así es puede ser el aporte personal o puede ser el aporte por grupos familiares entendemos que los niños no tienen todavía este acceso pero los padres de familia pueden venir con toda su familia hacer el aporte directamente mostrar en el podio ingresan a la función no importa cuantos son los miembros de la familia lo importante como repetimos nuevamente es ayudar y sumarse a esta causa para apoyar con el herrito de arena todo el tema de los incendios muchísimas gracias a la familia de Multicine porque nos está apoyando en esta importante campaña se nos quema el alma y es que todo lo que se está realizando es por el beneficio de aquellos bomberos voluntarios de aquellas zonas afectadas de aquellos refugios de animales que también necesitan ayuda para poder ayudar para poder rescatar a estos animales para poder llevar quizás esa botella de agua a estas comunidades que durante mucho tiempo están en sequía para esos bomberos voluntarios que no tienen botas no tienen mascarillas no tienen antiparras no tienen las herramientas necesarias usted puede ayudar a esta campaña con su granito de arena realizando un aporte voluntario a través de este CUER como también traer víveres traer algunas donaciones si usted tiene algunas botas para los bomberos gafas, antiparras puede hacerlo también puede dejarlo y posteriormente eso ya se va a trasladar hacia las zonas afectadas y lo puede hacer sin duda viendo una película en familia con los amigos con los seres queridos y de esta manera ayudar y ser parte de esta hermosa campaña que linda manera de ayudar realmente de corazón le damos las gracias a Multicine ya sabe este domingo si usted vive en Santa Cruz en La Paz o en la Ciudad del Alto vaya al cine a las 10 de la mañana y lo que usted va a pagar que es de manera voluntaria la entrada va a ser para nuestra gran campaña se nos quema el alma para poder ayudar así a los bomberos comunarios y nuestros animalitos así es Paula es una gran noticia y por favor a continuación le vamos a dar algunos detalles de esta dinámica de cómo va a funcionar para que usted pueda asistir este domingo a las 10 de la mañana la película que se va a emitir es Academia de Conejos es una película familiar imagínese además dar el ejemplo a sus pequeñitos hágalo de corazón disfrute de la película y disfrute de también este aporte y solidaridad para la campaña se nos quema el alma se nos quema el alma está también junto al multicine ellos se acoplan justamente a nuestra campaña y escuchen muy bien el día domingo una función especial nosotros estamos ahora aportando aquí a la campaña se nos quema el alma vamos a contar con una función el día domingo a las 10 de la mañana en la que ustedes pueden formar parte con un aporte voluntario ya sea mediante el cuero que vamos a tener acá al lado de las gradas para bajar a salas o también vamos a estar recibiendo artículos víveres para poder ayudar qué película vamos a poder ver Goli vamos a poder ver este domingo a las 10 de la mañana lo que es Academia de Conejos entonces es una función súper familiar y los invitamos a llegar con los niños con toda la familia que puedan ser parte de esta campaña y por supuesto Academia de Conejos también va a estar acá en la ciudad del alto en el multicine y nuestra campaña se nos quema el alma Ale Academia de Conejos el domingo es una película familia los esperamos desde las 10 de la mañana acá en el multicine del alto vamos a disfrutar de una excelente película apta para todo público que es Academia de Conejos su aporte nos va a ayudar a contribuir a lo que está pasando en nuestro país vamos a tener el banner sumamente expuesto para que todo el mundo pueda donar a partir del día de hoy y el domingo también vamos a tener también la posibilidad de que ustedes entren con los víveres así que los esperamos a las 10 de la mañana este domingo 22 de septiembre buenas noticias desde Cochabamba porque los productores del trópico de este departamento se suman a nuestra campaña ¿cuál será su aporte? presten atención a la red Bolivisión un saludo a su teleaudiencia en su campaña se nos quema el alma la unión de bananeros está presente acá con un granito de arena para ayudar a todos los necesitados y afectados por los incendios en la Amazonía especialmente para los bomberos y voluntarios que están ayudando a mitigar el fuego y están ayudando a las personas que están siendo afectadas también productores del trópico se suman a este programa de Bolivisión estamos aquí de los cinco municipios del trópico y como ven ustedes aquí están también los representantes de las empresas y queremos estar en este programa de Bolivisión Santa Cruz muchas gracias que nos sirva de mucho ¿no? y le agradecemos al programa de Bolivisión hemos podido reunir casi cuatro cuatro mil litros de agua y también cien cajas de banana que esperemos que sea de mucho uso y de mucha utilidad para todos los danificados allá y los voluntarios en los incendios Bananeros Solidarios Unibam bueno y tenemos que hablar de otra de las ayudas obviamente hoy llegamos hasta San José de Chiquitos otro de los lugares afectados por tanto incendio y llegamos con ayuda gracias a la campaña hemos visto también en la zona urbana que también la población está siendo bastante afectada entonces estamos tratando de coadyuvar a través de dando una respuesta inmediata para que los bomberos puedan ingresar a la zona y mitigar el fuego estamos entregando veinticinco uniformes completos a los bomberos conformados por camisas cascos botas pantalones especiales para que puedan combatir el fuego y también herramientas tenemos rastrillos palas machetes para que puedan ingresar que es la herramienta primordial para poder mitigar el fuego exactamente invitamos a todas las instituciones y de hecho ya algunas se han sumado en esta campaña de poder ayudar a las comunidades sobre todo a los niños que son la población más vulnerable para poder mitigar los incendios realmente necesitamos mucha ayuda usted es testigo está en el territorio y realmente lo que estamos viviendo acá los chiquitanos es algo excepcional el humo por más que ha llovido poco en el municipio y no ha sido lo suficiente como para decir no tenemos ningún incendio si bien ayudó pero en este momento tenemos incendio todavía activo es por eso la densa humareda que nos está causando malestar no solamente en los niños sino también en los adultos y ahora con esta ayuda valiosa que estamos que se ha coordinado con visión mundial está siendo posible que se doten de todos los instrumentos necesarios para que ellos puedan combatir el fuego de una manera eficiente y sabe el fuego no solamente está consumiendo nuestra flora y fauna también están afectando bastante a los comunarios le queremos mostrar la dura realidad de una familia en San José de Chiquitos hoy conoceremos la historia de la familia Ortiz Machicado una familia de casi 10 integrantes que conoceremos la realidad que ellos viven para poder subsistir con el tema de la humareda tanto por el día como por la noche aquí ahorita estamos sobre todo los niños y las personas mayores son las más afectadas sobre esta intensa marea que estamos viviendo ahorita sobre la respiración los niños no pueden casi jugar mucho porque ya empiezan a sentirse fatigados igual que las personas mayores y pedimos pues a las autoridades que vean todo esto que manden ayuda especialmente a donde hay en los hogares donde están las personas mayores aquí vamos a ingresar al cuarto del señor Melanio Ortiz y él nos va a comentar si al menos puede durar alguna media hora durmiendo una siesta en su cuarto señor Melanio no difícil al menos entre el día difícil una por lo que digamos cerrado y bueno hay rato que no corre viento y uno tiene que salirse afuera nomás por adentro no se puede estar un rato descansando nada más que la temperatura ¿y en las noches cómo hacen para dormir quizás con las puertas abiertas ¿cómo hacen? sí con puertas malleras se abre todo eso entonces esto de aquí se abre todo eso las puertas malleras y hasta tarde o la noche en fin ya va calmando la calor se va sintiendo más fresquito hasta de madrugada estamos en San José de Chiquitos actualmente nos vamos en vivo hasta este lugar Diego Ardaya ¿cuál es la situación a esta hora de la noche con respecto a los incendios? adelante hubo un alivio durante algunas semanas por el tema de la lluvia y los vientos que ayudaron a que los incendios puedan irse para otro lado sin embargo hoy en San José está difícil la situación con la humareda porque los incendios algunos se han activado nuevamente y es precisamente por el área de San Matías ¿cómo está? muy buenas noches coméntenos por favor la situación muy buenas noches mi nombre es Edgardo Heredia soy responsable de la unidad de gestión de riesgo del gobierno municipal prácticamente atendiendo a la emergencia que corresponde a los incendios forestales en nuestro municipio actualmente tenemos dos incendios activos bueno prácticamente se han reactivado los incendios que estaban antes de la lluvia es así que el equipo de la dirección de medio ambiente del gobierno municipal a través de la unidad de gestión de riesgos realiza el monitoreo correspondiente y el contacto con diferentes comunidades para poder ver la atención que corresponde en el caso esté en el fuego descontrolado aquí en San José de Chiquito ¿se ha registrado algún incendio últimamente estos tres cuatro días? sí hemos tenido bueno estamos atendiendo prácticamente son focos de calor que corresponde a quemas controladas ilegales que realizan comunidades o propietarios ganaderos de la zona es así que también se dan los incidentes de quemas sobre las carreteras principales por alguna razón aparece un incendio y obviamente provocado desde este punto donde estamos ¿cuál será el incendio más cercano que se encuentra desde aquí de San José? focos de calor tenemos a 14 kilómetros de la zona norte de San José y los incendios forestales están en un promedio de 70 kilómetros al noreste de nuestro municipio sin embargo ellos se están estructurando organizando para poder ir a aplacar las llamas que en estos momentos están siendo muy afectadas por toda la población y ellos están saliendo en una comisión quiero que me acompañe por favor porque aquí los bomberos voluntarios están con todo el equipo con todas las herramientas están con el cortafuego están con la pala con la picota con el rastrillo con la mochila de mitigación para poder ir a los lugares específicos donde hoy los incendios están atacando ya que la densa humareda ha llegado ya hasta San José de Chiquito y eso está imposibilitando tanto la respiración de los ciudadanos como la visibilidad y son ellos los que están yendo a aplacar los incendios como están muy buenas noches como ha sido toda esta jornada estos últimos días con el tema de las llamas muy buenas noches las llamas están sumamente muy fuertes y ahorita como ha visto el humo es inmenso digamos la visibilidad es muy baja ustedes son los valientes que están yendo a combatir la primera línea que dice su familia que dice sus amigos lo vemos con una vista cansada quizás la respiración también le está costando como está la situación muy buenas noches si está difícil como se ve el humo está bastante espeso bueno la familia siempre está apoyando también con el temor con esa primera línea es lo más complicado que uno puede estar pero siempre con el apoyo de la familia muy bien muchísimas gracias y todo el equipo que ellos están recibiendo hoy que ellos están llevando precisamente hacia los incendios es parte de lo que se ha recaudado por parte de la campaña se nos quema el alma ya que todas las personas que están reuniendo tanto su granito de arena su picota su pala su machete para poder ayudar a todos los bomberos que hoy están en primera línea está llegando hacia donde se está necesitando precisamente hacia los incendios ellos en unos minutos están partiendo hacia San Matías lugar donde ha resultado gravemente afectado por toda la humareda y las llamas que están afectando gravemente la zona bien Diego que complicada la situación cuando creemos que el fuego se acaba en algunas zonas se reactiva en otras y es necesaria la presencia de los bomberos que se están agotando también aunque de a poco van llegando algunos bomberos voluntarios más así que nuestra fuerza para todos aquellos que están trabajando en estos momentos duele realmente lo que está sucediendo ahora nos vamos a ir hasta otro municipio Carmen Rivero allí se encuentra nuestro colega de trabajo Joaquín Luna Joaquín ¿cuál es el panorama sobre los incendios en el lugar? Buenas noches Dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen Rivero Torres se han reactivado varios focos de calor también incendios vamos a preguntarle a la primera autoridad de este municipio ante esta situación ¿qué medida va a tomar el gobierno municipal junto al consejo municipal? Buenas noches Buenas noches ante esta situación nosotros ya de acuerdo al estudio que nos presentó nuestro técnico del medio ambiente nuestra continuación primero ambiental está casi ahorita estamos a mil partículas por millón de CO2 mañana vamos a dar el doble y así va a ir aumentando por el hecho que tengo cinco focos nuevos de incendios de calor y también tengo la humareda que me llega de todos los los demás vecinos que están con incendios entonces el día lunes estamos preparando para que el consejo junto al ejecutivo con todos los informes ya bien realizados nos vamos a declarar en desastre por los focos de calor y también por los incendios todo es por la sequía y la parte salud también vamos a pedir el informe técnico nuestra directora del hospital porque ahí también tenemos un bastante casos ahorita estamos con una unidad educativa aislada porque está con más de 45 casos de infecciones de respiratorias por el motivo de la humareda esto está por la zona Rincón del Tigre hemos tenido que suspender las clases y aislar a todos los chicos para precautelar su salud ¿implica declararse un municipio como zona de desastre? o sea implica que también queremos que nos ayude nuestro gobierno departamental nuestro gobierno nacional porque solos no podemos también hemos hecho todo el esfuerzo me he entregado al 100% para que podamos no llegar al desastre pero es incontrolable ahorita porque el juego ha entrado por nuestro vecino nuestro vecino San Matías además de esos 5 focos de calor que están dentro de la jurisdicción de Carmen Rivero Torres ¿cuántos focos de calor cuántos incendios están en otros municipios que son vecinos de Carmen Rivero Torres? es incalculable ya ahorita estas alturas porque San Matías está bordeado nuevamente de focos de calor el lado de Utuqui Puerto Suárez Puerto Quijaro también me llega del lado de Roborés porque el Carmen está con esas tenemos esos límites y el lado de Charagua bueno Charagua está controlando al igual que nosotros ¿no? entonces están al medio al medio entonces por eso que la contaminación ambiental es alta en nuestro municipio muchas gracias alcaldesa la información que podemos brindar a esta hora de la noche a partir de lunes el municipio de Carmen Rivero Torres se suma a otros municipios declarándose en zona de desastre que lamentable gracias Joaquín se reactivan entonces los incendios imagínese usted la próxima semana el día lunes se viene una nueva ola de calor en el departamento de Santa Cruz esto no favorece para nada a la zona de la chiquitanía a los municipios afectados por los incendios 40 grados va a alcanzar la temperatura y es por eso que nosotros como Red Bolivision estamos en campaña para ayudar a nuestros bomberos hay quienes han señalado Paula que en algunos lugares es ya imposible llegar porque son lugares inaccesibles para el ser humano pero atención porque el presidente ha dado hoy una información ha señalado a través de la plataforma X lo siguiente anunciamos a pueblo boliviano que este sábado va a arribar al país el avión cisterna Electra Tanker 481 con capacidad de descarga de 11.300 litros que asegura una gran potencia y alcance para combatir los incendios distantes y en las condiciones más extremas además llegará el helicóptero Airbus BK117B3 con Bambi Bucket con capacidad de mil litros de agua como parte de la cooperación de la Fundación Airbus de Francia y 40 bomberos forestales y 8 expertos de España en el marco del mecanismo conjunto de protección civil europeo agradecemos la solidaridad y la cooperación de ambos pueblos hermanos y con estas aeronaves y los valientes bomberos forestales del país y de la cooperación internacional implementaremos el plan brechas de la esperanza para combatir por tierra los incendios y el plan de mitigación aérea guardián para atacar el fuego por aire especialmente en la chiquitania boliviana lo dijimos antes y lo reafirmamos ahora no vamos a parar hasta apagar el último incendio de nuestro país esto yo creo que nos da ya un atisbo de esperanza para que el fuego sea controlado en los siguientes días si usted quiere saber cómo puede aportar o cómo puede sumarse a nuestra campaña lo invitamos a visitar nuestra página web www.senosquemelalma.com ahí va a encontrar toda la información va a poder encontrar también el código QR los números el número de cuenta en este caso que pertenece ojo al Rotary Club de Santa Cruz de la Sierra no se deje engañar con algunas personas que lucran con la necesidad y el dolor ajeno ahí está todo esto va a encontrar en nuestra página web si usted gusta ingresa escanea ese código hace su aporte o puede encontrar todas las modalidades que tiene para realizar la ayuda para estas personas que están luchando día y noche contra el fuego por este bloque que es importante para que la población evidentemente sea solidaria solidaria con nuestra campaña Gerardo si estamos haciendo la invitación a diario queremos que la gente entienda primero la gravedad de todo lo que significa lo que está pasando en nuestro país y de esa manera invitarlos invitarlos a que sigan aportando con lo que puedan porque hay mucha gente que está trabajando para cuidar lo que queda de nuestra fauna y de nuestra flora arriesgando incluso sus vidas se nos queme el alma nosotros estamos trabajando para que esta emergencia pase pronto y hay muchas maneras de poder ayudar no se olvide que este domingo también hay una función en multicine y todo lo que se recaude va a ser para nuestra gran campaña no seamos indiferentes ayudemos se nos quema el alma esta gran campaña de la red bolivision en instantes en al día ponga mucha atención le invito a que usted se pueda conseguir un asiento y se siente muy bien porque le voy a contar a continuación lo que ha sucedido con esta investigación del vehículo robado y que se encontró en manos de un policía la decisión de la fiscalía lo que hizo este policía investigado se va a caer de espaldas no le digo nada más al retorno estaremos con toda la explicación que nos ha llevado con la investigación más allá incluso de la ciudad de La Paz bolivision al día llega gracias a sustos que no dan gusto ¿verdad? tranquilos con Ola a Lava Vajillas elimina la grasa de tus utensilios con mayor facilidad Ola a Lava Vajillas máximo desgrase con mínimo esfuerzo luchemos juntos y tomemos acción implementos necesarios para los refugios implementos necesarios para los bomberos lugares de acopio apoya porque se nos quema el alma se lo había anticipado nosotros continuamos con la investigación en torno a este vehículo que apareció en pleno centro de la ciudad cerca a la unidad operativa de tránsito donde un policía estaría implicado dentro de una investigación porque estaba en tenencia de un vehículo robado reportado un año y medio atrás estamos hablando del 2023 todos se preguntaban y dónde está el sargento Basilio Mamani Denise y Miriam hoy apareció hoy se presentó ante las autoridades a las 11 de la mañana hizo su declaración y qué dijo bueno presentó sus descargos incluso conocemos que se ha presentado algún tipo de documentación acompañado de algunos familiares o sea corroboró que sí en su vehículo él ha presentado algunos descargos que vamos a conocer paulatinamente también la fiscalía nos pueda otorgar esa declaración y esa documentación pero lo que les cuento a continuación agárrese muy bien ¿sabe por qué? porque después de esta declaración conocimos que el policía está en libertad a decisión de la fiscalía de la ciudad de El Alto el fiscal simplemente decidió precisamente después de esta investigación pues señalar de que no se lo puede aprender al policía porque está acusado del delito de robo y el código penal señala que por el delito de robo nadie puede ser aprendido porque los años de acusación van de dos hasta los seis años esa fue la explicación que recibimos de la propia fiscalía y porque no existe más años en este tipo de pena que es el robo pues no se lo puede aprender quisimos hablar con el fiscal no se tuvo la oportunidad y estamos todavía buscando hablar con el fiscal para que nos pueda explicar esta decisión pero nosotros no nos quedamos con esa explicación o esa decisión de el fiscal cuando se lo ha llevado al banquillo de los acusados ante la fiscalía a este policía que ahora está en libertad después de su declaración muchos se sorprenderán y dirán tendría que haber sido aprendido o no el fiscal podría haber tomado la determinación de aprenderlo y señalar una imputación formal o no eso fue lo que le preguntamos a un abogado penalista y el abogado nos responde lo siguiente bueno John lo primero que debemos establecer es que de acuerdo a los antecedentes que se tiene la víctima ha señalado que ha sido víctima de un robo pero no un robo común sino un robo agravado y no lo dice el suscrito sino lo dice la norma el artículo 332 del código penal señala que el robo agravado se perpetra cuando dos o más personas intervienen en el robo en este caso de los antecedentes se tiene que la víctima ha sido captada o ha sido abordada por dos funcionarios policiales quienes lo han golpeado y le han arrebatado el vehículo doctor se lo está acusando por el delito de robo tendría como usted dice que haber sido acusado por el delito de robo agravado claro que sí la denuncia de acuerdo a los antecedentes y lo que hemos visto a través de su medio de comunicación señala que el señor ha sido abordado por dos policías quienes lo han golpeado y demás ahora la pena privativa de libertad de este delito es de 3 a 10 años el artículo 226 del código de procedimiento penal señala de manera clara la aprehensión por fiscalía cuando la fiscalía tiene suficientes elementos de convicción para llegar a determinar que sea que es con probabilidad autor del delito la persona que está sindicada en este caso este funcionario policial puede aprender y poner en conocimiento del juez cautelar él podría haber sido el partícipe o no de este robo agravado pero tiene que entrar dentro de esa investigación y esa tipificación aún así no haya participado y tendría que demostrar lo contrario él claro que sí al momento se tienen los suficientes no debemos olvidar que él ha prestado ya su declaración informativa y para realizar una imputación formal el ministerio público no necesita tener certeza y prueba plena la imputación formal es una privación exclusiva del ministerio público y debe ser realizada de manera objetiva en base a indicios en el presente caso se ha encontrado el vehículo en posesión de un funcionario policial ustedes lo acaban de escuchar la tipificación pudo haber sido el delito de robo agravado y la fiscalía está siguiendo una investigación por el delito de robo que dice la explicación claramente de parte no lo decimos nosotros lo dicen los expertos en el tema penal y dicen que la tipificación puede ir en robo agravado ¿por qué? porque el robo se cometió por dos o más personas por eso se agrava el delito y la sumatoria en tema de penas no sumatoria perdón sino la tipificación tiene como años de cárcel en investigación de tres a diez años de cárcel y por eso se agrava y pudo haber sido precisamente lo que defina el fiscal pero no se lo ha hecho algo que también me llama la atención es cómo negó el momento en que tú acudiste hiciste la entrevista y él negó que este vehículo era de su propiedad se pudo tomar en cuenta en este momento o tal vez más adelante cuando hubiese existido una imputación formal y esto confluye en la en el argumento de los riesgos procesales porque ante el juez se tiene que decir que puede haber riesgo de fuga que puede haber la posible obstaculización y esto precisamente va a eso cuando el señor dice que no conozco el vehículo y es parte precisamente de una posible obstaculización que con seguridad en algún momento las autoridades tendrán que tomar en cuenta lo que dijo en esa entrevista ahora no sé si llama la atención la postura del fiscal pero es importante saber qué dice también las autoridades policiales ahora nosotros lo que estamos haciendo es investigar lo que estamos buscando es que expertos nos expliquen qué es lo que pudo pasar no estamos poniendo en duda la decisión del fiscal porque él es el que está llevando como director funcional de este caso pero lo que pudo haber hecho nos está también dando de que expertos nos expliquen de qué es lo que pudo pasar una vez más repetimos con este caso que tendría que haber sido tipificado como robo agravado pero qué más les cuento la investigación que nosotros estamos haciendo no solamente se encierra en la ciudad de La Paz tampoco en la ciudad del Alto le voy a mostrar imágenes a continuación porque nos hemos ido sí hasta viacha porque probablemente el policía sargento Basilio Mamani haya trabajado en viacha con anterioridad y que según el dato que queremos confirmar o descartar hizo precisamente que lleguemos hasta la policía boliviana en la unidad operativa de tránsito en viacha que nos dijeron que dice esta información que queremos confirmar o descartar que el vehículo estaba guardado en estas instalaciones durante todo este tiempo no se hizo el informe respectivo no se hizo el informe respectivo porque no se realizó el informe o se dio parte a las mismas autoridades superiores de la misma policía señalando de que se pudo encontrar este vehículo y que comience la investigación de a quien pertenece que se pida documentación pero no se hizo ningún tipo de registro según lo que conocemos hasta ahora pero son datos que tenemos que confirmar o descartar por eso nos fuimos hasta viacha pero no solamente se queda ahí porque tenemos también un nombre de un oficial de policía que también puede estar o no involucrado en este hecho el nombre lo tenemos pero lo vamos a guardar hasta confirmar o no este dato que nos ha llevado hasta viacha hablamos con el encargado o con el oficial que estuvo a cargo el día de hoy en horas de la tarde en la unidad de tránsito en viacha y esto es lo que nos ha respondido si existiese algún funcionario policial que haya trabajado acá con las características o el nombre que están ustedes investigando entonces no hay ningún problema se les va a dar cualquier tipo de información que requieran porque al final obviamente nosotros no tendríamos por qué estar encubriendo o estar tratando de tapar o socapar a alguien ¿no es cierto? Correcto Eso Capitán usted pero no vio el vehículo que haya estado acá en algún tiempo como usted dice son cuatro o cinco meses Claro Sí Tengo entendido justamente de ese tema estábamos hablando cuando salen las noticias que posiblemente el funcionario policial se haya retirado ya hace casi un año tal vez de acá lo hayan cambiado de destino tal vez al centro o sea otra división y demás entonces como yo he llegado después de él desconozco si habrá estado acá habrá manejado el vehículo él habrá estado en algún garaje desconozco Ahora Capitán lo cierto es que él ha estado acá no sabe exactamente en qué tiempo lo trasladaron después de que hacía el servicio acá Justamente hace tiempo cuando pasó lo de las noticias el nombre saltó pues es Basilio Mamani Claro tampoco son muchos los que se llaman Basilio Mamani ¿no es cierto? Bueno Mamani hay bastante pero el nombre en sí sí arroja algún conocimiento anterior digamos de que trabajó alguien con ese nombre Ustedes lo acaban de escuchar además hay un compromiso de parte de las autoridades de tránsito en Viacha que el próximo día lunes vamos a estar para poder confirmar o descartar estos datos que también hemos logrado obtener si acaso este sargento trabajó en Viacha si acaso el vehículo estaba guardado durante todo este tiempo también en Viacha no los dirán las autoridades policiales pero déjenme mostrarles algo y con esto quiero cerrar seguimos con la investigación y les voy a mostrar estos documentos que solamente van a ser de muestra momentánea estos son los documentos y antecedentes que hemos logrado conseguir conseguir de el policía Basilio Mamani son antecedentes que tienen que ver con otro tipo de delitos son casos que están siendo investigados pero que el policía Basilio Mamani ha sido denunciado y con seguridad él también conoce sobre este tipo de acusaciones que son en su contra ¿de qué se trata? les vamos a contar la próxima semana porque Al Día Investiga En instantes en Al Día Bueno aguárdenos usted quiere saber quién ha sido el primer visitante a la Expo Cruz dos mil veinticuatro conózcalo le vamos a dar el nombre más adelante pero sí hizo una entrada triunfal como lo logró durmió tal vez en puertas de la Expo Cruz todos los detalles se lo contamos en breve bolivisión al día hoy la Expo Cruz ha abierto sus puertas a toda la población a las cinco de la tarde el primero a ingresar ha sido Joan Almanza quien estuvo varios días ahí esperando acampando hasta que se abrieron las puertas del campo ferial Jóvenes los sueños se cumplen las oportunidades van y vienen aprovechenla ya sea grande o pequeña aprovechenla todo ya estás listo te cambiaste estás con una camisita blanca perfecta para la educación para entrar a la Expo Cruz claro no muy emocionado porque en pocos minutos se hace la gran apertura de las ferias por Cruz 2024 y como no vestirme de la camisa chiquitana que nos representa como cruceños bueno aquí está tu pase de cortesía para los 10 días y esto para que invite a algún familiar a visitar con vos esto quería simplemente cumplir mi sueño y demostrar que si uno se propone a algo tiene que hacerlo y que la persona si viene y le tira hey no importa no importa ellos no saben realmente cuál es el objetivo que uno tiene en mente ¿cuáles son los beneficios del primer visitante de la feria? bueno tiene un pase de honor tiene entradas para venir con sus familiares poder aprovechar los 10 días absolutamente todos los espacios de Expo Cruz bueno apertura de la feria que comiencen las oportunidades y bienvenidos los cientos de miles de visitantes para aprovechar estos 32 países y todo el potencial productivo agropecuario empresarial de todos los sectores de Bolivia unidos al mundo ¿cuál es la expectativa? superar las 450 mil visitas y que esos visitantes aprovechen las oportunidades y sean oportunidades para bien en beneficio de Santa Cruz y Bolivia iniciemos esta gran aventura que es la Expo Cruz 94 invitamos a todos Santa Cruz y Bolivia a que aprovechen esta feria que es nuestra feria la feria de todos y las familias niños, jóvenes adultos todos juntos aprovechando lo que tiene esta feria para ofrecer que es muchísimo todas las oportunidades productivas agropecuarias empresariales están aquí en Expo Cruz 2024 los esperamos en la sede del sueño Bolivisión de Feria Expresiones es auspiciado por Nuestro amor se renueva con la calidad de siempre Paseña la cerveza que elijo yo y todos los bolivianos ¿Cómo están? Buenas noches el día de hoy vamos a hablar de una identidad que ha conquistado con el ritmo en diferentes entradas folclóricas sí, estamos hablando de este ritmo la identidad del afro boliviano porque estamos a días de celebrar este, esta comunidad que expresa mucha cultura feliz 23 de septiembre a todo el pueblo afro boliviano y que viva nuestra cultura 23 de septiembre día nacional del pueblo y la cultura afro boliviana vamos a conocer a profundidad de esta identidad que tiene Bolivia sí, yo me identifico justamente con el pueblo afro boliviano mi papá es de allá de los yungas y mi mamá es de la parte de Potosí y ahí se ve el mestizaje también lo que no se sufre tanto hoy en día pero sí la segregación racial y el racismo siempre ha estado presentes hacia nuestra cultura cada que escuchamos la salla creo que todos los afros independientemente de que sabemos bailar o no sabemos tocar o si sepamos creo que es algo que nos llama porque los afros no se acostumbraban a estar en el frío extremo de Potosí se dice que los trajeron acá a los yungas pero también vinimos a los yungas a trabajar incluso hay haciendas ex haciendas donde los afros han trabajado y ya una vez en el año 52 con la reforma agraria y demás ya tuvimos nuestras tierras y ya empezamos a trabajar para nosotros mismos esta es la vestimenta típica color rojo significa toda la sangre que fue derramada por nuestros ancestros nuestros hermanos que fueron esclavos también antes se supone que todos los esclavos africanos que llegaron a territorio nacional fueron traídos de África del Sur no podría decir que directamente yo soy africano pero obviamente tengo mis ancestros y mi cultura también gran parte de mi cultura viene de ella bueno si vemos la historia en nuestro pasado sufrimos mucho ya pasamos por eso la ley 200 por ejemplo que nos reconoce como pueblo afro boliviano y la 348 que bueno rompe con con el tema del racismo ¿Yongas tiene diferentes lugares de los afros? ¿Podríamos ver cuántas o cuántos son? Claro hay diferentes comunidades por ejemplo Tocaña está Chichipa Mururata Dorado Chico Dorado Grande Calacala ¿Qué identifica a los afros? ¿Puede ser la música la comida algo que se presente? Si hablamos de afro boliviano siempre va a estar la salla como identificativo la danza pero como afro bolivianos también tenemos otros bailes por ejemplo la semba el baile de tierra que tal vez a veces por la popularidad de la salla no se dan a conocer mucho Nosotros somos los propios músicos y nuestras chicas son las que bailan Y la identidad de la salla afro boliviana va en diversas festividades celebremos ese día importante para los afro bolivianos En buena hora felicidades y a preservar nuestra cultura y esa expresión cultural que es de Bolivia Tenga un buen resto fin de semana y yo me voy bailando la salla Expresiones fue auspiciado por Nuestro amor se renueva con la calidad de siempre Paseña La cerveza que elijo yo y todos los bolivianos Bueno nosotros seguimos estamos en viernes así que por favor nosotros vamos a saludar a nuestro querido Adrián Hola Adrián Hola Denise ¿Qué tal Miriam? Hoy les hablaré acerca de cómo la inteligencia artificial es capaz de clonar nuestra forma de escribir ¿Quieren saber más? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo la manera de escribir A ver, cuéntanos En un desarrollo que marca un hito en el campo de la inteligencia artificial investigadores han creado un sistema capaz de clonar estilos de escritura replicando la manera en que una persona específica se expresa Este avance complementa la capacidad de la IA para emular voces y rostros abriendo nuevas posibilidades en la creación de contenido El algoritmo que utiliza técnicas de aprendizaje profundo analiza patrones únicos en la escritura desde la elección de palabras hasta la estructura de las frases Esto puede ser especialmente útil para escritores permitiendo generar ideas o redactar textos en su estilo personal de manera más eficiente Sin embargo esta innovación también plantea serias preocupaciones éticas La posibilidad de que la IA reproduzca el estilo de escritura de alguien sin su consentimiento podría facilitar la desinformación y la manipulación de la identidad digital Por ello expertos instan a establecer regulaciones claras que protejan a los individuos y fomenten un uso responsable de estas tecnologías Este avance en la IA no solo transforma la manera en que creamos contenido sino que también nos obliga a reflexionar sobre sus implicaciones en nuestra sociedad A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando la necesidad de un marco ético se vuelve cada vez más urgente ¿Qué les pareció este tema? No me gusta Peligroso Sí, totalmente Te ayuda Yo creo que la caligrafía en realidad la puedes tú Se pueden clonar suplantar en fin y hay problemas Tú la puedes practicar pero en ese caso si no tampoco estoy de acuerdo Gracias querido Adrián por esta información nos vemos el lunes Ahora si me despido les deseo un buen fin de semana Recuerden seguir donando en nuestra campaña Se nos quema el alma Hasta el lunes Gracias Adrián Hasta el lunes Seguimos Bolivisión al día llega gracias a No regales tus bolivianos porque en septiembre compra tu Toyota al cambio oficial 6.96 Te esperamos del 19 al 22 de septiembre en el showroom de Toyosa en Alto Este sector es auspiciado por Todo el internet que necesitas en un solo plan Siendo Fultigo ahorras Buenas noches amigos ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión Conozcamos las temperaturas en los diferentes departamentos Acompáñenme hasta La Paz La mínima será de 6 La máxima alcanzará los 18 En Cochabamba La mínima será de 14 La máxima llegará a los 30 En ambos departamentos El cielo estará mayormente despejado En Santa Cruz La mínima será de 27 La máxima llegará a los 36 Con un cielo totalmente despejado Continuamos ahora con Potosí La mínima será de 5 La máxima llegará a los 20 En Ururo La mínima será de 6 La máxima alcanzará los 24 En Chuquisaca La mínima será de 12 La máxima llegará a los 27 En los tres departamentos el cielo estará mayormente despejado Continuamos ahora con Pando La mínima será de 25 La máxima alcanzará a los 35 Con tormentas eléctricas En Beni La mínima será de 27 La máxima llegará A los 38 Con un cielo parcialmente nublado En Tarija La mínima será de 18 La máxima alcanzará a los 31 Con un cielo totalmente despejado Amigos No hay mejor manera de ahorrar que siendo Full Tigo Con un solo plan mensual tendrás todo el internet que necesitas Full internet en casa Megas ilimitados en tu celular para que estés siempre conectado Y si lo deseas agrega también TV Cable con Tigo Sports Todo en un solo plan No esperes más Llama al 800-174-1000 y disfruta de todos los beneficios de ser Full Tigo Y por la manera intensa que hay en todo el país utilice barbijo y evite las actividades deportivas al aire libre Los dejamos con la calidad del aire por los incendios forestales y los extendidos para mañana sábado Continúe informándose junto con nosotros en Noticieros al Día Noticieros al Día Este sector fue auspiciado por Todo el internet que necesitas en un solo plan Siendo Full Tigo ahorras Luchemos juntos y tomemos acción Implementos necesarios para los refugios Implementos necesarios para los bomberos Lugares de acopio Apoya porque se nos quema el alma